En un bar de un pueblito, cruzando el río, ella se encontraba ahí Me acerqué lentamente, miré fijamente, me senté, pregunté ¿qué hace aquí? Ella empezó a decirme, para mí es ya imposible, he dejado los sueños atrás He pasado por tanto, olvidado y el llanto, lo que venga no importa, para mí me da igual Luego llegó este hombre, sin decir ni su nombre, la miró y se sentó junto a mí Agachó su cabeza, traía una gorra vieja y mucha tristeza en su ser Sus manos llagadas, su cara desgastada, como sombra que solo está ahí Temblaba de frío y con el corazón herido, quebrantado, empezó a decir Me has dejado tan solo lucido, con cuatro chiquillos hambrientos de ti La siembra arruinada, la casa estropeada, miseria solo hay ahí Solo dolor y tristezas lucido Solo dolor y tristezas lucido Se levantó, desapareció, la noche empezaba a caer La mujer ya no hablaba, solo lloraba, aquello me hirió el corazón Era tan bella, como una estrella, pero todos la podían tener Quise abrazar, pero al tocarla, las palabras de él seguían en mí Me has dejado tan solo lucido, con cuatro chiquillos hambrientos de ti La siembra arruinada, la siembra arruinada, la casa estropeada, miseria solo hay ahí Solo dolor y tristezas lucido Me has dejado tan solo lucido, con cuatro chiquillos hambrientos de ti La siembra arruinada, la casa estropeada, miseria solo hay ahí Solo dolor y tristezas lucido Me has dejado tan solo lucido Gracias por ver el video